Con el R6 de Nibble, este, el micrófono que tenía ya no está jalando bien el micrófono, no funciona bien en la capturadora Por alguna razón entonces, pues no sé, a lo que no sé a qué se deba Espero que este micrófono esté funcionando bien, hace rato lo probé y sí jalo Aunque me caga porque lo tengo que tener en la pierna para que jale La verdad No sé si hablar porque no sé si se vaya a grabar, pero todo lo que ha ido explicando vale verga porque no ha funcionado Acá tampoco y acá te salen las abejas En el remake las tienes que dormir para poder agarrar esa madre Esta madre paquera Acá no había puertas Vamos, entra, entra Bueno, explique que conseguí un nuevo cable para streamer porque está más chido El cable caico porque usaba uno que era... ¿Cómo se llama? Hyperkin Hyperkin Pero tenía un chingo de pedos para poder streamer con esa cosa Porque los dos uniones que tiene son como que de... no sé, no estaban bien unidas Creo que no hay nada ahí, ¿no? Creo que no hay nada ahí, ¿no? Aparte que me estoy confundiendo un chingo con el de Nintendo 10 No hay nada ahí, ¿no? 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 Algo que se me está olvidando que la ha roto es estar viendo la Wendy ahora A la hora que empiezo para que sean los 20 minutos Antes no he rebasado Pero bueno Lo voy a poner a empezar a las 9.20 9.20 Bueno, la hora que está marcada esta cosa Así que van 3 minutos ¡A la virgen como se traba ahí! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, ya! ¡Pendejo! No vi la otra caja Que tenía que empujar primero Se atrajo por el cambio de música al parecer Se atrajo por el cambio de música al parecer Se atrajo por el cambio de música al parecer Ya intenté grabar con otros cables y todo el pedo Y no, no hizo nada Simplemente ya no los jala, no lo reconoce No sé si también sea el cable NG que de uso Porque es de una sola salida Y tengo que cuando le saca el cable para que jale No, yo creo que si debería llevarme una por si me agarro el tigre No, no lo reconoce 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 Aquí había un puzzle, no me acuerdo No, no lo reconoce No, no lo reconoce No, no reconoce No reconoce No reconoce No reconoce En 3 días Me acuerdo que había que usar el regulador No, pues todo lo que le agregaron al 3 días Nada más, es un chingo Nada más, es un chingo Aquí no había balas de pistola también ¿Y ya? Parece que sí Si no Y ahora andan por acá los pececitos No, 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 no No No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya, ahora otra vez a regresarse a la mansión ¡Gracias! 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 ¿Ocasas solo con Jill? ¡Pero 미안! ¡Somos atacados por un monstruoso! ¡No perdí la cuenta de ella mientras est defensive' ¡Como espero que esté bien! No entiendo. Bueno, no es tu culpa. Este lugar es increíble. Si nos quedamos aquí, todos nos quedamos muertos. ¿Qué deberíamos hacer, Wesker? Tenemos que completar esta misión. Si nos escapa o nos quedamos y miramos a Jill, no tenemos muchos disparos y no podemos proteger a nosotros mismos. Gracias. Estamos todavía en problemas. Chris, hay muchos habitantes en ese hogar. Veamos una vez más. Debería haber un lugar para guardar seguro. Voy a mirar un poco más en el hogar. Bien. Vamos a ir. Si las piezas ahora están envenenas. Y aquí hay un full scope betón. Si te vas. No quedas vueltas. No te vas. Si te vas. Si te vas en una zona de árboles, no te vas. Miren si vamos bien Miren 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 ¡Gracias! No, creo que les dije que ya empezó Pero creo que le voy a aportar aquí